El ex técnico y jugador Rafael Amador falleció este martes, de acuerdo con información publicada en redes sociales por el vicepresidente de la región Ciudad de México Tecnológico de Monterrey, Rashid Abela. El estratega trabajó en esa institución, en su campus Puebla, como parte de los entrenadores de fútbol. Rafael Amador fue un jugador clave en Pumas durante la década de los ochentas y jugó el Mundial de México 86. Descanse en paz. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.